Pido a todos los padres a que colaboren con este tipo de... Creamos una cultura pacífica, una cultura de amor para que esos niños puedan ser... respetir también a su vez ese mismo modelo en el futuro. Un abrazo por la infancia. ¡Un abrazo por la infancia! Démonos un abrazo por la infancia. Hagamos la diferencia. ¡Gracias!